El senador Camilo Escalona Hacemos homenaje a Carlos Lorca Tobar, diputado de la República, entre el 21 de mayo y el 11 de septiembre de 1973. Fue secuestrado el 25 de junio de 1975 por agente del Estado, pertenecientes a la Dirección Nacional de Información DINA y permanece desaparecido hasta hoy. Elegido Secretario General de la Juventud Socialista en agosto de 1971, unió su vida a la suerte del gobierno del presidente Salvador Allende. Comprendió lo que muchos no supieron distinguir ni comprender en la vorágine de aquel entonces, que el colapso del gobierno constitucional iba a significar el derrumbe de la democracia chilena por un periodo de tiempo ilimitado. Carlos Lorca intuía que instalada una dictadura militar, esta no iba a ser ni breve ni temporal, y que iba a declarar interdicta a la civilidad y a la sociedad chilena en su conjunto por tiempo indefinido, y así ocurrió. Carlos Lorca, diputado en su tiempo, en el año 73, es uno de los ocho parlamentarios chilenos que han muerto en forma violenta en estos 200 años del Congreso Nacional, en el ejercicio de su cargo parlamentario. Fue un socialista que creía profundamente en el cambio social. En un tiempo en que el socialismo se debatía en disputas ideológicas sobre el rol de la democracia y la forma de construirla en el ideario de ese partido, a Carlos Lorca no lo recuerdo jamás, como un exaltado que urcase la lucha armada. Era un joven apenas salido de las aulas universitarias, como todos los que de aquel entonces a una edad no superior a los 30 o 35 años, que querían cambiar el mundo y que hacían lo imposible por lograrlo. Quiero hablar en nombre de los senadores de la coalición por el cambio, de renovación nacional y de la UDI. Sin lugar a dudas, el caso y la vida, y los hechos que desencadenaron la muerte de Carlos Lorca Tobar, son signos de un tiempo que queremos dejar para el olvido. O más bien, que siempre esté presente, que siempre esté presente para que ese nunca más sea con letras mayúsculas, nunca más personas perseguidas por sus ideas, nunca más vulneración de los derechos fundamentales de cualquier ser humano. El Senado de la República hoy día hace justicia a un hombre que desapareció por luchar por sus convicciones y por sus principios. Quienes conocieron personalmente a Carlos Lorca destacan su especial calidad humana, su nobleza, un profundo sentido de responsabilidad, una capacidad de inculcar el valor del estudio. Me han comentado con mucho orgullo su capacidad reflexiva y moderada, en circunstancias que el país vivía momentos de extrema exaltación. Entonces, cuesta entender las razones para que la dictadura se hubiese ensañado como lo hizo en contra de él. Y el mejor homenaje, señor Presidente, que podemos rendirle a la memoria del asesinado colega parlamentario está lejos de actos como este, que se suman a otros similares, como el rendido por la Cámara de Diputados en el año 2005, al cumplirse los 30 años de la detención de Carlos Lorca, ocurrida, como se ha dicho, el 25 de junio de 1975. El único y más digno homenaje será la justicia. Gracias.